Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, segundo vídeo del día de hoy, toca reaccionando y en esta casa las jugadas más inteligentes de cada Major en CSGO, así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, las mejores jugadas de cada Major, nos esperan jugadas increíbles, os recuerdo para la gente que nunca haya visto un Major, que es el torneo más importante del año, suele haber dos Majors al año, en este caso 2020 es una ocasión especial por el tema del COVID, solo va a haber uno que será entre octubre y noviembre, nos toca esperar hasta que llegue ese evento, pero mientras tanto la semana que viene tenemos esa InterSign Master de Colonia, que me parece que tiene como un millón de dólares de premio, va a ser una auténtica locura, y aquí tenemos a Lexi B en el torneo donde mejor ha jugado que ha sido la IEM de Katowice, que alcanzaron las finales, como bien sabéis, torneo que ganó Astralis. De hecho, vamos a ver a Astralis, en este caso en el Major del Cracovia, creo que era el de PLG, vamos a ver qué es lo que hace. Sabe que tiene el AWP en Spawn, a lo mejor Flux estaba jugando mucho por ahí, y fijaros, no lo ha espoteado para nada, y menos lo va a espotear si tiene la mira puesta todo el rato, nada, nada, nada. Fijaros la cara de Clay, parece que está jugando al Splinter Cell, no me jodas, y aquí a Love Meister que me lo imagino gritando, diciendo, pero Flux, amor de Dios, ¿por dónde han...? Bueno, y esta jugada es una de las jugadas más míticas de los Majors, cuando Snaps deja pasar a Siss, mata a Freebid y luego a Freebid. Este es uno de los primeros Majors, si no me equivoco, tiene muchísimo tiempo, vamos a ver, en este caso se carga contra Immortal. Phelps que se la juega, porque la bomba está plantada para Banana, y lo óptimo es que esté en Banana, lo obvio es que esté en Banana, pero Phelps dice, disculpad Immortal que os voy a dar toda la vuelta. Y ya está, y encima si no tienen desfile se apague, vámonos, o sea, qué grande Phelps, qué bien jugado. En este caso a un North contra Immortals, espero que Immortals en este caso, vamos a ver, con mucho de menos cobblestone, no sé si visteis el vídeo de ayer, en el cual discutí mucho sobre, bueno, hablé mucho sobre el tema de que la gente... Ay, qué bueno, qué timing, maravilloso. Sobre el tema de que la gente está pidiendo mapas en rotación, que por ejemplo, quiten Mirage, pongan Caché, que quiten Train, por ejemplo, pongan Cobblestone, están pidiendo muchísimas cosas a la comunidad sobre los mapas, que recuperen mapas del 1.6, pero hasta un mapa, solo cambio de un mapa se quedaría corto, por lo que parece. Sí, bueno, Steel, Steel que la está liando pardísima, eh, la está liando pardísima. Por cierto, en el día de hoy son las finales de Dreamhack, ¿vale? Que en este caso creo que es Heroic contra Virgen Europa y, eh... Ah, en NA creo que era mucho mejor partido, bueno, aquí, acúrate ahí. Eso es tremendo, como habéis visto, con su cuerpo ha parado el smoke de larga para que pueda pasar por él. Ah, eso es una jugada de 3.000 de IQ, muy buena jugada. Encima, tenedlo, luego de hacerlo, porque es que mientras haces la tontada esa te pueden entrar, que no es lo normal, ¿no? Porque tienen que esperar a que caiga el humo, luego apoyarte con una flash, lo que sea. Tyloo, eh. Poco se habla de Tyloo y normal, porque era un equipo, hostia, JDM, que ha sido de ese jugador. Yo os juro por Dios que me lo esperaba verlo en Valorant, eh, pero nada. Mira, por ejemplo, Nitro sí está en Valorant, que eso no me lo hubiera esperado en la vida. Y JDM, ¿qué ha sido de él? ¿Vosotros sabéis algo? Bueno, Mo les ha hecho lío completamente, las cosas como son. Y lo he dicho sobre Tyloo, no se sabe... Joder, los cascos son más grandes que los jugadores, ahora que me estoy fijando. No se sabe nada... O sea, Tyloo, ¿cuánto ha bajado, tío? ¿Cuánto ha bajado? Bueno, Mo, qué bien. Ah, no ha sido un spray trumper, la verdad. Le ha parado, ha parado y disparado, no sé por qué comentáis, le ha dicho eso. Vamos a ver, Flusa. O sea, el jugador, como dicen, que hacen demasiado clase en una situación de 7 a 1 en contra. O sea, mucho más complicado. Vale, ahí tenemos la primera kill. ¡Ah, este jugador atraviesa! Este jugador atraviesa este clip, lo he visto varias veces, es que es una locura. Se lo espera, eh. PG mete las balas justas, el cabrón. Mete las balas justas. Mucha jugada de PGL, ¿no? Por lo que estoy viendo. Ahí, esta jugada es brutal, tío. Qué lástima que Virtus.pro no llegara a la final. O sea, me imagino a Virtus.pro ganando este evento y hubiera sido, para mí, demasiado épico. Porque además estaban en su país. Hubiera sido como el último gran torneo de este equipazo. Que se decidieran, pues eso, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Un equipo que es histórico, pero que no da para más y se decidieron con lo que hay. Vale, le ha visto, le ha visto. Si no lo hubiera visto... Si no lo hubiera visto, a lo mejor se hubiera puesto nervioso a correr, a disparar. Pero ahí sí que lo ha visto. Este evento que, por cierto, ganó Gambit. Vale, Gambit creo que está en la granada de 200. Esto tiene que ser la granada de Dosia. Vamos a ver. Esta es la granada de Dosia. Esta jugada es brutal. Porque, como veis, van ganando bastante, bastante bien. Pero Immortal no tiene dinero. Apenas tiene dinero. Y Dosia lo sabe. Y Dosia dice, hostias, es que ellos no tienen dinero. Si puedo conseguir algunas kills, están plantadas para corta. Los normales que no arriesguen. Los normales que quieran guardar en Pit. Pues toma. Es que es una granada perfecta. Es una granada perfecta. Hasta Lucas se ríe diciendo, qué cabrón. Porque eso es de locos, eh. Vale. Buah, esta jugada... Para mí... Ahora, si esta jugada es en un Major, que no caía... Esta es de las mejores jugadas que he visto en un Major nunca. Esto es brutal. O sea, esto es brutal. Cuando JDM iba volando. Esto es una barbaridad, eh. Esto es una puñetera santa barbaridad de jugada. ¿Cómo os quedáis con eso? ¿Cómo os quedáis con eso? Por favor, de nuevo, come él. Último evento creo que tuvo este mapa. Tan emblemático por la Dragon Lord de Souvenir. Ojalá pudiéramos volver a intentar. He de decir una cosa. Antes los paquetes Souvenir costaban 30 euros. Créeme que si vuelve Corverstone... Corverstone, ¿cómo se han inflado los precios? Yo me atrevería a decir que costarán el doble o más. O sea, pero... Literal, eh. Es que no sabéis lo que han aumentado los precios. Claro, aquí... Ahí sí tiene el Molly. Claro, no le da tiempo. Está bien, está bien. Qué buena jugada. Qué buena jugada ese Molly. Ha sido muy bueno, eh. Y fíjate que estaba mareando la perdiz con tanto darle al defuse. Pero lo ha hecho muy, muy bien con ese molo. Virtus con Optic. En esta casa estaba Misswell por aquí. Le están buscando, le están buscando. Le ha tenido que ir la mira. ¡Horras! ¡Uf! ¿Cómo no le ha oído la mira? Yo pensaba... O sea, yo pensaba que literalmente le habría oído la mira. Pues estas han sido las jugadas más inteligentes de los Majors. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Dejadme en los comentarios cuál creéis que ha sido la mejor jugada de todo el vídeo. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!